Descubre el Perú llega gracias a Caja Huancayo, la caja del Perú. Lab, es más que un aeropuerto. Con floril, dile adiós al ojo rojo. Proyecto turístico residencial Laguna San Nicolás Namora, un proyecto inmobiliario de Cajamarca. Hola amigos, soy Gerardo Zamora, bienvenidos a Descubre el Perú. Hoy descubriremos Cajamarca. Reactivemos el turismo. Acompáñenme. Arrancamos nuestra aventura hacia Cajamarca, gracias a nuestros amigos de Exclusiva. Vamos a conocer sus instalaciones y la moderna flota que tienen para ofrecernos. ¡Adelante! Bueno amigos, nos encontramos con Arturo Díaz, administrador de Exclusiva, aquí en su local de la avenida Javier Prado en Lima, quien nos va a contar todos los beneficios que vamos a tener aquí en esta importante agencia. Bienvenido Arturo a Descubre el Perú. Buenas tardes, bienvenido a su terminal Exclusiva. Acá realmente estamos con los buses de 180 grados, exclusiva netamente, estamos en plena renovación de flotas. Últimamente nos han llegado ya unidades de G8, que es un bus muy atractivo, tiene todas las comunidades necesarias. Usted va a disfrutar de un lindo viaje y en realidad de que los buses son bastante cómodos. Cuéntame por favor, ¿cuáles son los destinos más importantes dentro de los alrededor de 60 destinos en todo el Perú a los que llegan, verdad? Así es, tenemos copado casi toda la región norte, la parte de la región sur y llegamos hasta Tumbes. Y últimamente también ya vamos a ir a Guayaquil ya con los nuevos buses. También llegamos hasta Desaguadero, que nos conecta inmediatamente con Bolivia. También son una agencia pet friendly, es decir, que podemos viajar con nuestra mascota. Las personas que son amantes a sus animalitos de todo tipo, se les dé la oportunidad de viajar con su asiento al lado del dueño para que viaje tranquilo también. Tenemos todo tipo de servicio y comodidades para brindarle a todos los amigos y con compañía de sus mascotistas de todo tipo. Ya lo saben amigos, exclusiva los espera en su local de la avenida Javier Prado para que puedan viajar a todo el Perú. Bueno amigos, iniciamos nuestro recorrido en Cajamarca y para ello nos acompaña Pedro Terán, representante de TM Travel, que nos va a acompañar en este maravilloso recorrido. Bienvenido Pedro a Descubre el Perú. Hola Gerardo, muchas gracias. El día de hoy vamos a hacer un recorrido especial por diversos lugares no tradicionales que no se conocen mucho. Comenzamos aquí en nuestra Plaza de Armas, un lugar históricamente importante por el tema de la captura del Incatahualpa. Al costado está nuestra pileta hecha de una sola piedra, nuestras iglesias, la Catedral y la de San Francisco, que nos acompañan justamente para iniciar nuestro recorrido. Así es, y además pues esta plaza tiene una característica muy especial que acabas de mencionar, que es que tiene dos iglesias. Esta que tenemos aquí adelante nuestra es la iglesia de Santa Catalina, posteriormente llamada la Catedral. La forma que tiene en realidad es justamente, se puede ver que no se han terminado de edificar las dos torres principales. Esto debido a que el rey de España pedía una cuota muy alta para poder terminarlas y es por eso que se decidió en aquellos tiempos no terminar con la construcción. A diferencia de nuestra iglesia de San Francisco, que es así que se terminó, pero ya construida posteriormente por artistas locales cajamarquinos. Recordemos que Cajamarca o la Plaza de Armas de Cajamarca, aquí se produjo el encuentro de dos mundos, ¿no? El encuentro entre el Incatahualpa y Francisco Pizarro, que era el séquito español que había llegado a Cajamarca. Entonces, hablamos de qué tiempos este lugar ha sido visitado, estábamos hablando de mucho tiempo atrás. Cuéntame, Pedro, ¿qué lugares vamos a conocer ahora que ya estamos aquí en la plaza? Bueno, yo les he prometido a ustedes que los iba a llevar a lugares donde normalmente no se visitan. Vamos a visitar la Casa Museo Nicolás Puga, que es un lugar que guarda mucho de la historia cajamarquina, ya que el señor Nicolás ha logrado conservar reliquias históricas de su familia y de otras culturas también. Vamos a visitar un lugar de parque temático de turismo y aventura, aventuras caxamarcas. Vamos a ir hacia las estatuas de Yushka Pampa, que es también un lugar donde tenemos estatuas de 5 o 10 metros. Y también el Mirador de la Cueva, donde vamos a poder apreciar una vista simpática de lo que es Cajamarca. Muy bien, entonces iniciamos nuestro recorrido y nos vamos hacia la Casa Museo Nicolás Puga. Así es, vámonos. Pedro, cuéntame, ¿a dónde hemos llegado? El día de hoy vamos a visitar en este momento la Casa Museo Nicolás Puga. Vamos a visitar al señor, justamente Nicolás, que les va a enseñar una gran colección de piezas únicas que existen en Cajamarca. Vamos a conocerla. Adelante. Y ahora sí nos encontramos con el señor Nicolás Puga, director y coleccionista de Antigüedades, justamente aquí en la Casa Museo Nicolás Puga, quien nos va a contar un poco de la historia de esta casa y cómo es que llegó a coleccionar tantas antigüedades y un poco más sobre ello. Bienvenido, señor Nicolás, a Descubre el Perú. Muchas gracias por la entrevista. Esta es una casa que tiene 240 años de antigüedad. Esta es una casa que ha ido de generación en generación y que usted ahora tiene a cargo y que se ha encargado además de mantener y preservar. Más que todo de mantenerla. Así es. Es difícil y preservarlo, pero con mi propia fuerza. Aquí no hay apoyo de nadie. Claro, es una iniciativa particular. Cuéntanos un poco qué es lo que podemos encontrar aquí en esta casa. Bueno, en lo que respecta al periodo prehispánico, hay piezas de diferentes culturas, preincas e incas. Del periodo virreinal, hay tallas en madera, lienzos y otros objetos de la época del virreinato. Y de la moderna también. Ajá. Hay piezas de esa época. Cuénteme, ¿cómo inicia este proceso de recolección de piezas tan valiosas? Bueno, parte de mi familia y el resto he ido adquiriéndolas a través de más de 50 años. Esto no solamente tiene un objetivo económico, sino es parte, digamos, de... Porque uno quiere, ¿no? Que a mí me encanta tener mis cosas. Y no tiene un solo objetivo, que es el económico, sino de que, más que todo, que todo esto se quede en mi tierra, en Cajamarca. Mira, el objetivo es que se tiene que conocer de dónde venimos, porque son las raíces de lo que somos. Y justamente para invitar a todos aquellos que quieran conocer la Casa Museo, vamos a darles la ubicación, cuál es la ubicación exacta y en qué horarios y días pueden acercarse para conocer un poco de nuestra historia que tiene guardada esta Casa Museo. Bueno, el museo siempre está, digamos, abierto. ¿Podemos ingresar de lunes a domingo? No, con excepción del domingo. Ok, de lunes a sábado, entonces podemos acercarnos en el horario de... De 10 a 1 y de 3 a 6. Ajá, excelente. ¿Cuál es el costo de ingreso para poder conocer este hermoso lugar? Peruanos, 20 soles y extranjeros, 25. Excelente. ¿Y por qué le voy a decir que se cobra esto? Porque esto requiere mucho mantenimiento. Por supuesto. Y lamentablemente eso lo hace uno solo porque no hay apoyo. Así es, es parte de la autogestión que debe hacerse. Exacto. Entonces vamos a hacer esta colaboración que yo creo que es bastante asequible y además está absolutamente recompensada por todo lo que vamos a poder conocer en cuanto a historia aquí en este museo. Sí, yo les agradezco por la entrevista y les doy la más cordial bienvenida no solamente a esta Casa Museo, sino a Cajamarca, que es mi tierra. Muchísimas gracias. Vamos a ver la ubicación de la Casa Museo. ¿Dónde están ubicados? Está ubicada en el Girón José Galvez, 634. Ya lo saben amigos, la Casa Museo Nicolás Puga los espera en Cajamarca. Nos encontramos con Jaime Cruzado, administrador de Caja Huancayo Cajamarca, quien tiene una información muy importante que compartirnos. Gerardo, te comento que en Caja Huancayo has crecer tu dinero con una supertasa del 8.75 para tus depósitos a plazo fijo. En Cajamarca nos encontramos ubicados en el Girón del Batal 337, a 2.5 cuadras de la plaza principal. ¿Qué te parece si vamos a conocer a nuestro emprendedor? Vamos. Julio César, ¿de qué manera Caja Huancayo ayudó al crecimiento de tu negocio? Con los créditos que son a largo plazo y con facilidades rápidas y precisas. Gracias a Caja Huancayo estamos haciendo el crecimiento en el hotel, cada día más moderno. ¿Qué tiempo tienes ya con tu hotel? Funcionando como hotel dos años. ¿Fue muy difícil conseguir el crédito? No, es rapidísimo, gracias a los analistas que te ayudaron a hacer la documentación rápida. Ya lo saben amigos, reactivando el turismo y la economía en nuestro país, Caja Huancayo, la Caja de Recursos. Ahora nos encontramos con Fabricio Lozio, gerente comercial de Hoteles La Ensenada, quien nos va a comentar todos los beneficios que tiene este hermoso lugar aquí en Cajamarca. Bienvenido Fabricio a Descubre el Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto. Tenemos hoteles en Cajamarca, en Chachapoyas, hoteles horizontales, no hay que llamarlos boutique porque no vendemos el decorado, ¿correcto? Hoteles de un hectare y media que tenemos tanto aquí como en Chachapoyas, horizontales. Estamos en una fase en Cajamarca de 14 habitaciones, aproximadamente abrimos 30 habitaciones más, ¿correcto? Está para disfrutar de todo el Perú y el extranjero. Cuéntanos un poco sobre la ubicación porque además podemos ver que alrededor tenemos muchísimo verde, muchísimo campo. Estamos en un fundo en la carretera hacia Baño Linca, a un kilómetro de las aguas termales de Baños y a 4 kilómetros de la Plaza de Armas de Cajamarca. Ofrecemos este verde que están viendo ustedes. Tenemos un establo por detrás, una capillita, un restaurante que abrimos todo el día a todo el público y las habitaciones, ¿correcto? Zonas verdes por todo el hotel realmente. Tenemos una capilla, hacemos todo tipo de eventos. Hoy día tenemos un bautizo, un evento pequeñito. Solemos hacer bodas bastante grandes. Por aquella parte de la laguna, detrás de la laguna se hace un toldo para matrimonios bastante grandes. Así es. Cuéntame un poco sobre los servicios que ofrecen y los tipos de habitaciones que tienen. Bueno, pues contamos con habitaciones individuales, matrimoniales, dobles, búngalos. Contamos con 5 búngalos para familia de máximo 5 personas. Y además están, como comentabas, ya en la construcción de nuevas habitaciones que van a complementar un poco más las que ya tienen. Así es, sí. Contamos con una ampliación de 30 habitaciones. Con esto nos va a dar una categoría más al hotel. Ya vamos a tener suite, yunusuit, búngalos y las matrimoniales. Tenemos una carta bastante variada, desde platos tradicionales a platos internacionales. Tenemos un chef y un subchef bastante buenos, donde la carta la van rotando mensualmente, semestralmente. Excelente. Muy bien, Fabricio. Vamos a invitar a todo nuestro público que visite Cajamarca y que quiera hospedarse aquí en Ensenada. ¿Cuáles son las redes sociales para que puedan contactarse y hacer su reserva? Estamos en todas las redes que hay. Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Sí, por todo Google estamos metidos. Sí. Muy bien. Ya lo saben, amigos. Hotel Ensenada los espera aquí en Cajamarca. Muchas gracias. Descubre el Perú. Visita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info.descubreelperu.com o llámanos al 957-231-010. ¡Gracias! 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 ¿Presenta su irritación y ojos rojos con frecuencia? Floril desaparece el ojo rojo. La irritación, las alergias en sus dos presentaciones. Floril Nueva Fórmula alivia la inflamación por alergias, contaminación y cloro. Floril Office con lubricante alivia el enrojecimiento por largas horas de trabajo, aire acondicionado o resequedad. En Caja Huancayo cumplimos 34 años de historia y lo celebramos con el mejor equipo. Convocamos a nuestro capitán, Pedro Galese, que junto a Luciana ya no guardan las ganancias bajo el colchón y ahorran en nuestra caja. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García, que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo, una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo, la caja del Perú. Caja Huancayo, una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Pedro, cuéntanos a dónde hemos llegado. Bueno, estamos aquí en el Cerro La Chihuana. Este lugar es muy importante históricamente y justamente en estas fechas debido a que el 15 de noviembre de 1532 pasaron por aquí los españoles que estaban ingresando hacia la ciudad de Cajamarca, que está acá atrás nuestro, justamente para una entrevista especial con los incas. Es por eso que a partir de esa fecha se ha quedado en nuestra memoria, ya que el 16 de noviembre de 1532, en la Plaza de Armas de Cajamarca, se hizo la captura a Silín Catahualpa. Este lugar actualmente es un lugar de paso desde la laguna de Chamis hacia Cajamarca y también aquí encontramos un lugar especial que se llama Aventuras Cajamarcas, que es un lugar donde se puede practicar el turismo extremo. Exactamente, y hemos venido a conocer un poco de todos los deportes de aventura que nos ofrece este maravilloso lugar. Así es, así que los vamos a invitar a participar y visitar todo este hermoso sitio. Le vamos a dar la bienvenida, como es típico en nuestra ciudad. Ah, excelente. ¿Qué es lo que nos ofreces de bienvenida? Este es un trajito especial elaborado por los mismos colaboradores de acá. Es un macerado de cañazo con agua y manto, poro y maracuilla. Aventura Cajamarca ofrece diversidad de juegos de aventura. Somos un turismo vivencial y ecológico. Entre los juegos de aventura lo que tenemos son el canopy, 100 metros de longitud, puentes colgantes, segunda longitud de seis tipos de puentes colgantes, palestras, y también tenemos lo que es el juego de paintball y tiro al blanco. Bueno, y todo ello además acompañado de esta vista espectacular, de la cual van a poder disfrutar en su recorrido por Aventuras Cajamarca. Así que vamos a hacer el brindis. ¡Salud! ¡Salud! ¡Y que empiece la aventura! Me siento. Antes de llegar a la plataforma donde está mi compañero, va a haber un tope que es el que hace el freno con la polea. No te vais a asustar, no vas a empezar a causar rumbo. ¿Sí? Ya. ¡Vámonos! ¡Listo! A punto de iniciar el recorrido de 200 metros en este canopy extremo en... Aventuras Cajamarca. Aventuras Cajamarca. ¡Eso! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Muy bien, Ilmer. Ahora, ¿qué nos toca? Ahora nos toca la aventura de los seis tipos de puentes colgantes. ¿Seis? Seis tipos de puentes colgantes. Vamos a ver, mira, te comento, hasta ahora el visitante que más rápido ha pasado esto son en un metro, en un minuto cuarenta segundos. Vamos a ver si bates ese récord. Vamos a ver. Ahora. En mi siguiente visita prometo romper mi propio récord. Lo vamos a lograr. Nosotros estamos ubicados a 20 minutos de la ciudad de Cajamarca, de la Plaza de Armas de Cajamarca, hacia el noroeste, en la carretera Chamis, en el kilómetro 4.5, en el caserío de San José de Acolio. Sí, atendemos de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde, en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, nos encuentran como Aventuras Cajamarca. Ya lo saben, amigos, Aventuras Cajamarca los espera. Sí. Si tienes los ojos rojos e inflamados y sientes irritación, Floril en sus dos versiones es la solución. Floril, nueva fórmula natural, con aceite de manzanilla y hilo, alivia el ojo rojo con irritación no infecciosa, ocasionada por alergias, humo, contaminación, cloro de piscina, maquillaje, entre otros. Floril Office con lubricante alivia irritaciones oculares menores, ocasionadas por el aire acondicionado, calefacción, viento, sol y la resequedad después de largas horas de trabajo o manejo. Exposición a pantallas y celulares que irritan y resecan los ojos. Con Floril, dile adiós al ojo rojo. Cuéntame, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en la casa y taller también de un artista bastante famoso cajamarquino llamado Pepe Chávez. Entonces, él retrata mucho el tema de, tiene un arte especial con respecto a una cultura cajamarca, un desarrollo propio que él tiene. Por eso es que lo vamos a ir a visitar ahora aquí en su taller. Muy bien, vamos a conocerlo. Pepe, nos encontramos en tu taller, qué mejor lugar para que nos cuentes cómo nace todo esto, cuáles son tus inicios, tu acercamiento al arte. Mira, Gerardo, yo realmente nací pintor, tengo una genética de pintor, pues provengo de familia de artistas. Mi abuelo fue un dibujante, fue arquitecto, autodidacta, fue comerciante, polifacético. Y yo realmente me dedico al arte, digamos, para sanar una herida muy grande que tengo, que fue la muerte de mi madre, Violeta, hace ya casi 25 años. Cuando yo la pierdo, yo entré en una profunda depresión. Mi tía Teresa, que fue una destacada alumna de Vinternis en la Facultad de Arte de la Católica, me dijo, empieza a pintar o retoma la pintura que has hecho de niño, para que puedas sanar esas heridas tan profundas, ¿no? Mis hermanas fueron un soporte grande, mis hermanos también, mi padre, José Luis Chávez, a lo que es importantísimo, y mi hijo Renato, que es arquitecto y también ha heredado este talento que yo tengo, ¿no? Excelente. Definitivamente, el arte nos conecta con la vida, con la naturaleza, con esa sensibilidad que tenemos todos como seres humanos. Definitivamente, yo siempre he dicho que el arte humaniza, sensibiliza e integra. He realizado exposiciones en el extranjero, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Viena, que fue una colectiva que tengo un cariño enorme a esa ciudad europea, y he tenido ya 15 exposiciones personales en Trujillo, Cajamarca y Lima. Excelente. Yendo un poco a tu trabajo, que podemos apreciar aquí algunas muestras de lo que tú has venido haciendo, me imagino que es un arte que se va perfeccionando con el tiempo, ¿no? Vas adquiriendo un estilo personal que le da un sello muy característico a tus obras. Yo creo que ya tengo un sello personal definitivamente, porque mi pintura se caracteriza mucho por las típicas campesinas, que son las mamachitas de Cajamarca, con su vestimenta muy tradicional, que son las campesinas de Chetilla, de Porcón, y enmarcadas en un panorama o en un componente de un paisaje típico de la sierra, donde están presentes siempre los árboles, el mucho color, el verdor y cielos multicolores, ¿no? Cuando era pequeño yo pintaba mucho caballos y perritos. Eso estoy retomando actualmente y estoy, estas son técnicas de acrílico sobre tela y ahora estoy experimentando mucho sobre acuarela con acrílico, ¿no? Ajá. Y en el caso de los cuadros, por ejemplo, ¿qué tiempo te toma desarrollar una obra? Un promedio de dos días en este formato grande, cuando es este un poco más pequeño, de repente un día y medio, depende mucho del estado de ánimo y del tiempo también, que pueda dedicarme a esto porque, como te digo, me digo también a temas culturales y a temas fotográficos, ¿no? Justamente de eso quería hablar porque me comentabas que otra de tus pasiones artísticas es la fotografía y es algo que aprovechando la pandemia tú pudiste retomar y llevar a cabo y además que me comentabas que fue la segunda oportunidad en la que el arte, pues, te coloca de nuevo en la senda correcta. Mira, como te dije al comienzo, a mí el arte me salvó la vida y te puedo decir que me volvió a salvar la vida, la fotografía que es otra herramienta artística durante la pandemia. Agarré mi cámara fotográfica y me dediqué con un permiso especial que me lo otorgó el ejército peruano con las autoridades eclesiásticas y civiles a recorrer todo el bello centro histórico de Cajamarca y eso creo que ha dado buenos frutos porque estoy pronto a publicar un fotolibro de lujo, de tapa dura, el cual se va a denominar Cajamarca, Belleza, Soledad y Coraje. Es una extraordinaria iniciativa para plasmar en fotografía todo el legado cultural que tenemos aquí en Cajamarca. Sé que juntos tanto sociedad civil, empresa privada, gobiernos locales, vamos a sacar esta ciudad adelante que bien se lo merece porque dentro de 10 años se conmemora el encuentro de dos culturas que fue en el año de 1532. Por supuesto y bueno, a través de iniciativas como la tuya, creo que estás aportando con un granito de arena para que se pueda lograr ese realce que queremos para esta maravillosa ciudad. Muchas gracias a ti Gerardo y un saludo especial para toda tu teleaudiencia. Muy bien Pedro, hemos llegado al mirador arqueológico La Cueva. Aproximadamente a qué tiempo de la Plaza de Armas nos encontramos? Nos encontramos a unos 20 minutos aproximadamente del centro de la ciudad de Cajamarca. Estamos en dirección, saliendo hacia Granja Porcón, en el desvío hacia Yuscapampa. En este lugar vamos a encontrar un centro arqueológico de la cultura de Cajamarca, pero que también se ha transformado a lo largo del tiempo en un mirador que la gente está viniendo a visitar mucho. Muy bien, vamos a conocerla. Los antiguos pobladores cuentan que esta cueva era llamada la Cueva Elor. Gracias a las gestiones de Dirsetur, se lograron hallar restos arqueológicos, tales como chulpas y catacumbas. La asociación, en conjunto con las entidades del turismo, se organizaron y hoy en día nos brindan esta ruta turística acompañada de historia, cultura y mucha adrenalina. Bueno, hemos llegado a una de las paradas obligatorias que tenemos que hacer, sobre todo para las parejas de enamorados que quieren concretar o realzar su amor. Necesitan una fotografía en este lugar, imagínense con este fondo. Acá solamente falta la persona indicada y veremos cómo el amor florece. Muy bien, Pedro, hemos llegado al puente de cristal. No, efectivamente desde acá podemos apreciar todo el fondo. Estamos a una altura de aproximadamente ¿cuánto? 100 metros de medio. O sea, esto es no apto para los que sufren paracardíacos. Ahí estamos, pero llegamos y al trono. De verdad que eso se siente como un verdadero trono, te sientes un rey, el rey de la naturaleza acá, cargado de energía, con este paisaje. El cielo al atardecer, el viento, la brisa soplando. Y de verdad que la altura sí causa vértigo, ¿no? Pero hemos visto uno de los deportes extremos que aún no hemos hecho, es el vuelo del águila. El vuelo del águila. ¿Qué te parece, Pedro? Se nos va a tocar probar ese espacio. Tenemos que probarlo de todos modos. Muy bien, Pedro, ¿qué más podemos encontrar aquí? Bueno, en este lugar tenemos varios deportes extremos como el vuelo del águila, tenemos las bicicletas aéreas y también los puentes tibetanos, que creo que vale la pena ir a explorarlos. Muy bien, ¿qué te parece si empezamos por el vuelo del águila? Vamos, ¡lánzale! ¡Gracias! 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 Chávez, el lugar ideal para que despeguen todos tus sueños! ¡Gracias! 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 Y ya saben amigos, Fundo El Chocho los espera aquí en Cajamarca. LAB es la empresa peruana que desde hace 21 años se encarga de la administración, mantenimiento, operación y ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Nueve veces elegido como el mejor aeropuerto de la región, y ahora con el gran proyecto de ampliación en construcción, apunta a convertirse en el hub de Sudamérica. Todos los viajeros que pasan por el Jorge Chávez cuentan con una amplia oferta comercial, con marcas y productos peruanos. Por ejemplo, puedes disfrutar de lo mejor de la gastronomía nacional para que disfrutes de un antojo antes de tu viaje o le lleves ese recuerdo a quien más quieres. ¿Sabías que el Lab viene construyendo la primera ciudad de aeropuerto de Sudamérica? Un gran complejo aéreo comercial con una segunda pista, nueva torre de control y un nuevo terminal de pasajeros. Que abrirá sus puertas el 2025. Sin duda, más oportunidades para que nuestro turismo crezca y descubramos el Perú. No olvides visitar la página www.lima-airport.com y visitar las redes sociales del Jorge Chávez. Para que estés informado de todo lo que tienes que saber para que tu experiencia de viaje sea inolvidable. Pedro, iniciamos un nuevo día aquí en Cajamarca y nos encontramos en uno de los sitios característicos que uno tiene que visitar, que es el Mirador de Santa Polonia. Así es, Gerardo. Hoy ya nos encontramos en este día 2 de visita en Cajamarca, visitando esta gran huaca ceremonial antiguamente llamado Rumitiana. Cajamarca está a 5 minutos de la Plaza de Armas de Cajamarca, subiendo por el lado de 2 de mayo, donde vamos a poder apreciar nuestra colina Santa Polonia, también la capilla en honor a la Virgen de Fátima. Pero además, como dato importante, hubo unas excavaciones recientes en la parte alta, que han determinado que ha sido un lugar de ocupación netamente de la cultura de Cajamarca. Vale la pena recalcar que en algún momento muchas personas piensan que en la parte superior había una silla llamada la del Inca. Eso es totalmente falso, ya que por estudios contemporáneos que se han realizado, eso ha sido un centro observatorio de los antiguos Cajamarcas. Entonces, no tiene nada que ver con eso, pero vale la pena mencionar. Bueno, es una parte histórica no muy conocida, pero que has podido relatarnos, aunque definitivamente el público siempre viene, le gusta subir las escalinatas desde la plaza, que nos toma alrededor de 15 o 20 minutos, dependiendo de la velocidad con la que lo hagamos. Y por supuesto, tomarse las respectivas fotos, ya que desde aquí tenemos una vista de todo Cajamarca y por supuesto también la capilla de la Virgen de Fátima. Así es, así es Gerardo. Definitivamente Santa Polonia es uno de los lugares más importantes que tienen que visitar todos los visitantes que vayan a Cajamarca. Como lo comentaste, de aquí se puede ver toda la expansión de nuestra Cajamarca ciudad. Podemos ver también nuestras iglesias, tanto San Francisco, la Catedral, para el lado de allá de la Recoleta. Y es importante también saber que en este lado van a poder encontrar artesanías, las cuales van a poder llevar de recuerdo de Cajamarca. Claro que sí, llevar un bonito recuerdo, además con trabajo de los propios artistas de la zona, que tienen aquí diferentes muestras de lo que es su cultura. Este es uno de los murales más representativos que tiene Cajamarca, ya que representa nuestro carnaval cajamarquino. Se puede apreciar acá como se ve el barrio Cumple Mayo, algunos de nuestros clones, las reinas y los trajes importantes que se presentan durante el carnaval. También grupos importantes con nuestros instrumentos musicales. Justamente se representa mucho el barrio Cumple Mayo porque estamos justo en eso. Y tiene muy poco tiempo de creado este mural, ¿cierto? Durante la pandemia se hizo un gran esfuerzo por moralizar todo este tipo de aspectos ideológicos, básicamente cuestiones diarias de nuestra Cajamarca. Pedro, ¿dónde nos encontramos ahora? Gerardo, un punto obligatorio de las personas que tienen que visitar en Cajamarca es la Plaza de la Belén. ¿Por qué acá tenemos el conjunto monumental Belén, nuestra iglesia Belén, una de las iglesias con más arte barroco todo el Perú? El conjunto monumental Belén está partido en dos, básicamente en este lado el Hospital de Varones y cruzando la calle el Hospital de Mujeres. Ambos son museos que están abiertos al público durante todos los días, así que es posible visitarlos sin ningún problema. Pedro, ahora nos encontramos en el Complejo Gran Capañán. Así es, este lugar es el nuevo centro administrativo de Cajamarca. Aquí básicamente encontramos todas nuestras instituciones públicas, como la Municipalidad, la Contraloría y otras instituciones más. Aparte tenemos también nuestro gran Coliseo Capañán y esta hermosa Alameda de los Incas, donde representan básicamente toda la historia del Tahuantinsuyo. Los 13 Incas, concluyendo con Atahualpa, que fue el Inca que murió aquí en la ciudad de Cajamarca. Hola amigos, nos encontramos con José Ordóñez, administrador del Lodge Sumaguasi, quien nos va a contar todos los servicios que tiene para ofrecer a los visitantes. Bienvenido José a Descubre el Perú. Gracias. Sí, bienvenidos a San Nicolás, una hermosa laguna de acá de Cajamarca. En este caso mi emprendimiento se llama Lodge Sumaguasi. Mis servicios y actividades que ofrezco son, empecé con el hospedaje, hace un problema de 15 años atrás. De ahí nuevamente el restaurante, la sala de interpretación, nuestro paseo en balsa de Totora. Y estamos encaminando nuevas actividades más para el entretenimiento de las personas que nos visitan, para que de esa forma se sientan a gusto y pasen un momento de relajo, de tranquilidad, desconectados de todas las redes y se conecten con la naturaleza. Así es José, además que pues tenemos acá una vista inmejorable de la laguna de San Nicolás. Tenemos una capacidad para unas 20 personas, incluye su desayuno, está incluido también su paseo en la balsa de Totora. Aparte de eso tenemos nuestro servicio de restaurante o alimentación para atender a los comensales. Nuestra sala de interpretación de aves, que fue un proyecto que ganamos, por el cual estamos implementando nuestra sala, para que de esa forma la gente conozca las aves que tenemos en este lugar. Y Sumaguasi, nuestro lodge, se encuentra a una hora de Cajamarca por el desvío que es Palturo y a una hora y media por Namora. Estamos a 40 kilómetros de Cajamarca, a 10 kilómetros de Namora. Nos encuentran en las redes sociales, en la página web, en Facebook, en nuestro WhatsApp. Nuestra atención es de martes a domingo, pues ahí como es un full date, también podemos conseguir los caballos para que la gente desee montar caballo y pasee toda la laguna. Podemos conseguir las bicicletas igual para que ruteen todas las lagunas. Ya lo saben amigos, el lodge Sumaguasi frente a la laguna San Nicolás los espera aquí en Cajamarca. Descubre el Perú, visita tu ciudad. ¿Quieres difundir sus encantos? Escríbenos a info.descubreelperú.com o llámanos al 957-231-010. Conoce el proyecto turístico más ambicioso de toda la región. Nos encontramos frente a la laguna San Nicolás en Namora. Esta inversión es ideal. Desconéctate y escapa de la rutina. Un lugar lleno de turismo y naturaleza. Contaremos con el primer teleférico frente a una laguna en el Perú y con todos los servicios básicos y una planta de tratamiento que no contaminará el medio ambiente. Podrás disfrutar de todo el esplendor de la laguna y su belleza incomparable. ¿Qué estás esperando? Adquiere tu terreno con nosotros y no pierdas esta gran oportunidad. Adquiere tu terreno con nosotros y no pierdas esta gran oportunidad. Con el mejor equipo, convocamos a nuestro capitán Pedro Galese. A José el Carpintero, el rey de las oportunidades, que con un crédito veloz hizo crecer su negocio. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García, que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo, una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo, la caja del Perú. ¿Presentas irritación y ojos rojos con frecuencia? Floril desaparece el ojo rojo, la irritación, las alergias en sus dos presentaciones. Floril Nueva Fórmula alivia la inflamación por alergias, contaminación y cloro. Floril Office con lubricante alivia el enrojecimiento por largas horas de trabajo, aire acondicionado o resequedad. Amigos, nos encontramos con Jaime Torres, gerente comercial del proyecto turístico residencial Laguna San Nicolás, quien nos va a contar todos los beneficios que tiene este maravilloso proyecto aquí en Cajamarca. Bienvenido, Jaime, a Descubre el Perú. Gracias, Gerardo. Quiero comentarles que tenemos en Cajamarca la mejor propuesta turística de este proyecto residencial. Aquí en Cajamarca, en la parte de la Laguna San Nicolás, vamos a tener un proyecto de 8 hectáreas donde tenemos aproximadamente 130 lotes de terreno. Estos lotes van a contar con todo un servicio incluido, que significa que vamos a construir el primer teleférico del norte del Perú en la región Cajamarca. Va a contar con un muelle que tiene salida a la laguna. Tendremos el primer restaurante flotante dentro de esta laguna. También vamos a contar dentro del proyecto algunos servicios como minimarket. Tendremos espacio para juegos en los niños. Tendremos puesto de salud. Y algunos servicios adicionales que van a permitir que la estadía dentro de este proyecto residencial sea de alta calidad. Estamos hablando de lotes desde cuántos metros cuadrados. Mira, tenemos lotes a la venta desde 300 metros cuadrados hasta 2,000 metros cuadrados. Ese es algo genial para poder mirarlo porque esta es una zona de altísimo turismo. Les damos a las personas es la posibilidad de crear lo que ellos imaginen. Tenemos algo, como tal es maravilloso la vista que tenemos. Entonces la idea es que cada persona que invierte acá pueda darle su grano de arena para permitir que realce aún más la belleza que tenemos ya de forma natural. ¿Desde cuánto puedo separarlo? Mira, tú puedes separar tu lote de terreno desde 100 soles para que puedas separar tu lote. Tenemos dos opciones de pago, al contado y el financiamiento directo. El financiamiento es tú pagas la mitad del lote y la diferencia en 12 cuotas mensuales sin intereses. Ese es financiamiento directo. Estamos en etapa de preventa y estamos lanzando una promoción especial para los meses de noviembre y diciembre. Eso me interesa. Sí, entonces la invitación es a que puedan contactarnos para poder darles el beneficio de esta promoción. Se les va a entregar con servicios de agua, de luz y de desagüe. Todo está incluido dentro del proyecto. Vamos a contar también con un título de propiedad al adquirir nuestro lote. Sí, ni bien se hace el pago del completo del lote, inmediatamente se entrega la escritura pública. Ahora, el proyecto está en todo un proceso de habilitación urbana. Ni bien se saque ese proceso que ya está avanzado, inmediatamente se hace la independización y se le entrega su título de propiedad. Realmente la invitación es esa, poder aprovechar todos los beneficios que nos da la Laguna San Nicolás para poder mirar como un proyecto de inversión. Así es, nos encuentran en las redes sociales como Proyecto Turístico Residencial Laguna San Nicolás. Ya lo saben amigos, los invitamos para que puedan ser parte de este maravilloso proyecto y residencial turística San Nicolás los espera aquí en Cajamarca. Pedro, hemos llegado a Namora. Dentro de lo cultural tenemos toda la extensión de las personas que hacen guitarras en este lugar, violines, que son luthieres, que vienen de generación en generación. Se sabe que Arguedas pasó por este lado justamente con el tema de las guitarras, viendo las guitarras, teniendo mucha tradición. Es un pueblo muy cultural. Como podemos observar, vemos que la gente todavía conserva su vestimenta, sus sombreros, su forma de vivir habitual dentro del campo. Namora, se dice que ha nacido el carnaval de Cajamarca, que es el carnaval más famoso de todo el Perú. Así es, así que vamos a hacer un recorrido por este hermoso lugar. Cuéntenos un poco sobre la elaboración de estos deliciosos alfajores que ustedes mismos preparan, ¿verdad? Sí, claro, nosotros preparamos. Incluso de repente puede probar a ver para ver si le gusta. Muy bien. ¿Cuál es la base del producto? Ya, esto se hace a base de manteca y huevo. Manteca, huevo y la miel con camote y chancaca. Muy bien. ¿Y esto se prepara en horno normal? En horno normal. Vamos a hacer el pan y luego ya está enfriando el horno y ahí se mete la hojita. ¿Qué tiempo aproximadamente de cocción tiene? 20 a 25 minutos. Ajá, es súper rápido. ¿Y se mantienen frescos por cuánto tiempo? Es decir, si yo llevo a Lima, después de cuánto tiempo lo puedo consumir idealmente? Hasta un mes. Y además de los alfajores, ¿qué otros productos ofrecen? También tenemos dulce de maíz, turca y corazón. ¿Dónde lo encontramos? En Plaza de Armas, 161, Namora. Ya lo saben, los esperamos aquí en Namora para que disfruten un delicioso y tradicional dulce. Y ahora nos encontramos con nuestro amigo Edgar Pérez de guitarras Jadiel, aquí en Namora, que nos va a contar un poco del proceso de elaboración de estos hermosos instrumentos musicales. Bienvenido, Edgar, a Descubre el Perú. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá fabricamos todo tipo de instrumentos de cuerda. Lo que son charangos, requintos, mandolinas, oculeles, violines. Esto, guitarras desde las más pequeñas hasta las más profesionales. No, guitarras desde 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 800, 400 soles, ¿no? Y de repente dicen, no, 400 soles es muy caro, tengo guitarras de 200 soles, que son unas guitarras medianitas, 180 soles, hasta de 40 soles. Y de repente dicen, muy caro, 40 soles, tengo guitarritas de 6 soles. Llevan su llaverito y llevan su recuerdo de guitarras. ¿Cómo aprendes este noble arte? Lo aprendí de mi papá, ¿no? Enrique Pérez Olorza, ¿no? Desde que tengo uso de razón, pues ya me acuerdo que él hacía sus guitarras. Y los vi alijando, haciendo sus guitarras. Y yo decía, bueno, le ayudaría a mi papá también para alijar las guitarras. Y bueno, desde ahí ya pues empezamos a la fabricación de guitarras. Y acá tengo una guitarra clásica, ¿no? Es una guitarra muy profesional, ¿no? Es una guitarra de pino báltico, ¿no? Este se eleva, ¿no? Y una madera, pues esto, lo que es de acá, de nuestro distrito de la Mora, madera nacional, es el capulí, ¿no? Es una guitarra muy profesional, como ustedes van a escuchar. ¿No? Es así una simple tocadita. Ajá, tiene el sonido. Y no solamente fabrica, sino también toca. Claro. Y de acá cantamos ahorita una coplita de carnaval. Ah, por supuesto. Esta guitarra, por ejemplo, ¿qué precio tiene? Esta guitarra está 2,800 soles. Ah, es una guitarra además muy hermosa. Guitarra ya profesional. Profesional. ¿Cuánto tiempo elaboras una guitarra? Una guitarrita depende de la calidad de guitarra que uno quiera sacar, ¿no? Y una guitarra económica, pues una semana. Una guitarra más buena, dos semanas, tres semanas. Te demora un mes, dos meses una guitarra. Edgar, muchísimas gracias por este recorrido que nos has hecho, por tu arte. Invitarles a todos nuestros amigos, tanto local, nacional, internacional, que nos visiten acá al distrito de Namora. Namora, tierra de las guitarras, como les estaba diciendo, tierra del capulí y cuna del carnaval. Estamos para atenderlos en toda la plaza de armas de Namora, ¿no? Así es. Bienvenido, Gerardo, a Namora, de provincia de Cajamarca, región Cajamarca. Estamos en la cuna del carnaval, la tierra de las guitarras. En 1940-41, José María Arguedas visita por su trabajo periodístico que ha tenido como escritor y descubre a Namora como una tierra de tradición, una tierra de cultura, una tierra que promovía el carnaval en 1941. Entonces, desde ahí, después de 46 años más, esta plaza fue declarada como ambiente monumental, urbano monumental, por el Ministerio de Cultura, como patrimonio cultural de la nación. Nosotros hemos trabajado en su remodelación este año, después de 27 años, por supuesto, para que el turista, el visitante, pueda pereminizar con una foto el recuerdo de Namora, de Cajamarca. Parte de nuestra plaza mayor que ustedes están observando, tenemos la Laguna San Nicolás, hay también el Piticunga, un lugar turístico hermoso, también la Catarata del Cumbia, hay muchos lugares por conocer en Namora. Quiero agradecerle, señor alcalde, el incentivo y el apoyo al turismo que está realizando. Visitar Cajamarca, obligatoriamente tienen que venir a Namora, un lugar tranquilo, un lugar de mucha historia, mucha cultura, mucha tradición, y nosotros los invitamos para que vengan a Namora a pasar un grato momento. Y sobre todo, cuando se viene el carnaval en febrero, deben visitar Namora, y sobre todo, llevarse una guitarra, que este año, el Ministerio de Cultura lo declara como Patrimonio Cultural de la Nación a la guitarra namorina, y otros instrumentos de cuerdas. Por eso es que, turista que viene, tiene que llevarse una guitarra, y por supuesto, aparte de la amabilidad de la gente. Visite Namora, conocido como la tierra de las guitarras, la cuna del carnaval. ¡Los esperamos! Ha llegado la hora del almuerzo aquí en Namora, y qué mejor que hacerlo aquí en Los Tronquitos, y que nos reciben de la mejor manera. Les damos la bienvenida al complejo turístico Los Tronquitos, fábrica de guitarras Condor Pasa le recibe con sus instrumentos al ritmo del carnaval. Y ahora sí, nos encontramos con don Hermenegildo Escobal, representante de Los Tronquitos. Bienvenido a Descubre el Perú. Bienvenido a Los Tronquitos en Namora, Cajamarca. Bueno, te presento los platos que ofrecemos aquí en Restaurante Los Tronquitos, un lugar acogedor para todo el público que nos visite a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos un local bien amplio, como tú lo has visto, es a base de Los Tronquitos. Todo es Tronquitos, acá te puedes sentar en Tronquitos, tus mesas están con Tronquitos. Tenemos también las artesanías, la fabricación de guitarras, en donde nuestros visitantes, aparte de venir a consumir, a degustar nuestros platos típicos, van a tener lugares, espacios en donde también puedan disfrutar de lo que Namora produce, de lo que Namora hace. Aquí se fabrican las mejores guitarras del Perú y bueno, es nuestro símbolo representativo y tenemos acá el espacio también, en donde se puede hacer conciertos con guitarra, se puede hacer eventos culturales. Gerardo, puedes ya ir degustando. Mira, este que tengo aquí, este es un pescado. Es un ceviche de trucha, la trucha enamorina. Ahí tenemos la cecina frita, este es un bueno de carne de chancho, de los corrales de aquí también que tenemos en Namora. Ajá, acá tenemos... Tenemos el cuy frito. El cuy frito. El cuy frito, también representativo de nuestro cuyitel. El que viene a Namora y no prueba el cuy, es como si no hubiera venido. Es como si no hubiera venido. Es el platillo bandera también a nivel Cajamarca, que es el frito con ceviche. Ajá. Este es un pescado frito, también es trucha. Este es trucha frita. Es nuestro pescado, la trucha frita, que también, desde luego, tiene sus secretos en la cocina para poder que nuestros clientes saboreen, degusten de nuestros platos. Es el chicharrón con mote. Ajá. El chicharrón con mote, que nuestros clientes nos prefiere nuestro chicharrón y prueba la delicia, el sabor. Ya saben que atendemos de lunes a domingo. ¿En qué horario? Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estamos atendiendo. Ya lo saben, amigos, los tronquitos los esperan aquí en Namora. Muchas gracias. Y hasta aquí nos acompaña nuestro amigo Pedro Terán, de la agencia TM Travel. Pedro, muchísimas gracias por el recorrido. Gracias a ti, Gerardo, por visitarnos. Gracias a todo tu equipo de producción. Gracias a la gente que ve este programa. Cuando quieran visitar a Cajamarca, recuerden que pueden hacerlo con nuestra empresa TM Travel. Pueden buscarnos www.tmtravel.pe. Muchas gracias. Estamos en la cuna del carnaval, la tierra de las guitarras. Namora, tierra de las guitarras, tierra del capulí y cuna del carnaval. Retoma la pintura que has hecho de niño para que puedas sanar esas heridas tan profundas, ¿no? Y veremos cómo el amor florece. Descubre el Perú llegó gracias a... Caja Huancayo, la caja del Perú. Lab, es más que un aeropuerto. Con floril, dile adiós al ojo rojo. Proyecto turístico residencial Laguna San Nicolás Namora. Un proyecto inmobiliario de Cajamarca. Países vecinos. Extraordinario. En esta oportunidad... No borrezco. Lo pones en cámara rápida. Se rió la cámara. Al trono. Muy seguro. ¿Qué tal ver, tío? No pasa nada. Acá estamos seguros. Eso, qué buena cámara. Te voy a botar en así. Ahí está. Espérate. Te abandona ahí, espérate. Listo. Es que no se gana, pero se goza. Ya. La morina, la morina, champadora de ceci. Si no me das en el cuat, me darás en la cocina. Gracias, descubre Perú. Eso. Eso. ¡Gracias!